También restituyó la importación de alcohol cubano y tabaco cubano. El que siembra trabajo no lo puede hacer de manera libre, sino que tiene que hacerlo a través de instituciones del Estado. Esas mismas restricciones, el Estado cubano, incluso mucho más estricta, se le impone a los ciudadanos, por ejemplo, de importar determinados productos. Yo creo que como forma de presionar al Estado cubano desde el punto de vista económico a que haga cambios y libertades, pues mira, sí. Creo que en estas últimas medidas que ha tomado Trump han servido para que el Estado tenga que hacer determinados cambios a nivel interno que implican que tarde o temprano van a tener que dar más libertad a los ciudadanos en la participación de la vida económica del país. Es la misma lógica y es una lógica que ha sido hasta este momento escalonada, han ido incrementando, que evidentemente este tipo de sanciones sí afecta a la gente, tienen un efecto también que afecta a la gente, pero en ese sentido la estrategia tiene que mostrarle a los cubanos una luz al final del túnel. Y en ese sentido tiene que venir aparejado con una estrategia de apoyo a todos los actores internos, a la oposición y sociedad civil, para decirle a las personas vamos a apretarnos el cinturón, pero la luz al final del túnel está ahí. Lo que puede ser complicado es aplicar las sanciones y no estar dando una opción para que la gente dentro pueda tener un protagonismo también en el enfrentamiento, en la confrontación al régimen, en reclamar su espacio. Porque si tú debilitas a todo el mundo nos convertimos en Corea del Norte. Pero de esta forma yo creo que las medidas son positivas en el sentido de apretarle más las tuercas a ellos, pero ojo, porque mira Venezuela. Y otro caso, por ejemplo, mira lo que ha pasado en Bielorrusia, por ejemplo. La gente tira de la calle miles y miles de gente, pero estos regímenes no nos cambian tan fácil. O sea, una cosa es que tú digas vamos a ser bullita, o acá perfecto, y otra cosa es que tú digas vamos a cambiar, vamos a realmente acabar con la tigranía. Esos son otros 20 pesos. Este enfoque me parece mucho más interesante, solo que en el caso cubano no se logra saber exactamente si las sanciones a estos sectores los castiga a ellos nada más, o si las sanciones también castigan a los ciudadanos y al pueblo de Cuba. Y es ahí donde yo tengo cierta reserva con la aplicación de una estrategia de castigo que, y este es un segundo punto, por otro lado, no tiene una estrategia de democratización. Solo parece diseñada, a apretar la olla de presión, a apretar el cuello del gobierno cubano, provocar un probable estallido de la ausencia de recursos a la sociedad, pero no tiene una estrategia de democratización aparejada. Yo sí estaría de acuerdo en privar de recursos a la represión, siempre que éxito no prive de recursos a la ciudadanía. No veo en qué punto esas sanciones económicas dañen al gobierno. Cuando no dejas entrar a los cruceros al puerto por miedo a sanciones, perjudica a los cuentapropistas que alquilan su casa. ¿Cuándo has visto algún hotel del gobierno cerrar por las sanciones económicas? Yo no recuerdo. Cuando restringen los vuelos entre los dos países, ¿a quién perjudica? Ciertamente no es al gobierno. Perjudica a las familias de uno y el otro lado. No veo el punto, no veo la razón de que esas sanciones económicas dañan realmente al gobierno. Moralmente creo que sentirse, tener al régimen bajo un acoso concreto, permanente, también es importante. Y podemos decir, no obstante, que aunque hay prohibición para el alojamiento de norteamericanos en hoteles del castrismo y otras casas de alquiler de familiares de los jerarcas, no obstante, estamos viendo en La Habana que hay muchísimos hoteles que se siguen construyendo y es evidente que el castrismo sigue en un continuo lavar dinero. Y no obstante, no obstante, creo que únicamente con sanciones no está completa la fórmula para salir del castrismo y lograr las libertades. Las sanciones, digamos, son los paños tibios que ablandan ese tumor, pero se necesita a la vez que haya un apoyo serio, contundente en lo político, en lo económico, en lo diplomático, al pueblo de Cuba con la vanguardia que es la oposición. Porque además, todo el mundo entiende que vamos camino a un posible estallido social. Pues el régimen, sencillamente, por muy mal que esté, siempre va a tener muchísimos más recursos que nosotros. Sencillamente puede malograrse nuevamente que logramos echar abajo la tiranía.